Lo único en lo que puedo pensar cada segundo del día es en atrapar a dos caras Él se llevó toda mi vida Pero cuando estuve allá afuera esta noche Imaginé que estaba peleando con él Incluso cuando peleaba contigo El dolor desapareció ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo Excelente Porque buscaremos al maldito Y cuando lo encontremos Seré yo el que lo mate ¿Estás dispuesto a quitar una vida? Mientras sea la de dos caras Te diré lo que pasará Tú vas a matarlo Pero el sufrimiento no acabará con Harvey y crecerá Así que saldrás y buscarás a otro maldito Y a otro Y a otro Hasta que una terrible mañana despiertes Y te des cuenta Que la venganza se ha convertido en tu vida Y no sabrás por qué Tú no lo entiendes A tu familia no la mató un maníaco Sí, así fue Somos iguales Pues si somos iguales, Bruno, ayúdame Entréname, déjame ser tu compañero No No lo haré Aún tienes alternativa Escúchame, Bruno Seré parte de esto aunque no lo quieras ¡Gracias! ¡No teorsa tu compañero!